Llegaron hasta el local llamado Torres Gemelas, un conocido burdel en Razuri cerca a Puerto Malabrigo al cual se llega por un camino de trocha. Fingieron ser parroquianos y una vez en el lugar se pusieron pasamontañas y sacaron sus armas de fuego. Robaron a todo el que encontraron a su paso, parroquianos, meretrices y hasta los vigilantes. A todos los dejaron desnudos. El atraco se produjo alrededor de las 11 de la noche cuando 10 sujetos provistos de escopetas y pistolas retrocarga rompieron la rutina del burdel ubicado a 5 kilómetros de la capital del distrito de Razuri. Tras el atraco se llevaron 2.800 soles en efectivo, tarjetas de crédito, prendas de vestir, una moto lineal y dos mototaxis. En el forcejeo y en medio del escándalo le dispararon cerca al pecho a una de las trabajadoras sexuales identificada como Milene Fernández Grande de 21 años. Ella fue evacuada a Chocope y luego a Trujillo. La policía montó un operativo y tres horas después del asalto detuvo al menor de iniciales KJAN de 14 años. En su poder se encontró una de las mototaxis robadas y las prendas de vestir. El asalto es investigado por los efectivos de la comisaría de Razuri. En tanto, la tragedia rondó cerca a Casa Grande cuando este bus de placa UD3501 de la empresa Dorado, conducido por Juan Carlos Ferrer Rodríguez de 35 años, perdió el control de su unidad y volcó aparatosamente. A bordo viajaban más de 25 pasajeros que salieron de Casa Grande con destino a Trujillo. Más de la mitad resultaron con múltiples heridas y fueron conducidos al hospital de Chocope. El despiste y posterior volcadura se habría originado por la humedad de la carretera y el exceso de velocidad.